A partir de la tarde de hoy, la Secretaría de Medio Ambiente tiene diseñado un operativo para la atención de animales que han resultado afectados con los hechos ocurridos en la ciudad de Manizales. Es así como en cada albergue diseñado por la Alcaldía de Manizales para la atención a los damnificados, se va a contar con un equipo para la atención de animales. Cada uno de esos equipos está integrado por un veterinario de la Alcaldía de Manizales, un técnico de saneamiento de la Secretaría de Salud, un estudiante veterinaria de último semestre y dos auxiliares. Cada uno de estos equipos estará ubicado en cada uno de los albergues. La finalidad es atender urgencias médico-veterinarias, pero también hacer asistencia médica con las mascotas que se encuentran en cada uno de estos sitios. Su función también estará diseñada para la sensibilización a la comunidad acerca de la tenencia responsable de mascotas y de la entrega que deben hacer en forma temporal para ser ubicadas estas mascotas en hogares de paso que personas voluntariamente nos han querido ofrecer. Porque por salud no pueden estar ubicadas las mascotas en los mismos lugares donde están durmiendo niños y demás personas.